Hola, buenos días, soy Lorena Jiménez Sandoval, directora de la unidad académica de matemáticas y pues comentarles que este ciclo escolar o para el ciclo escolar agosto-diciembre 2022 tenemos una demanda total de aproximadamente 99 estudiantes, las escuelas de matemáticas en general son chiquitas digamos, esta cantidad de estudiantes se distribuye en cinco programas, tenemos dos programas de licenciatura, la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en actuaría, en la licenciatura en actuaría tenemos ofreciendo a partir de enero de este año la modalidad en línea, la maestría en matemática educativa y la maestría en matemática y además, me faltó uno, son seis, la maestría en análisis de la información. En general, en esta, para este ciclo escolar, más o menos la matrícula, pues tuvo un descenso mínimo, este, digamos que estamos en tiempos usuales teniendo una demanda de aproximadamente 120 estudiantes, entonces la diferencia digamos, en este ciclo escolar es como de 20 aspirantes que no buscaron en este momento la licencia, una de nuestras licenciaturas o maestrías, en general en nuestra carrera, luego tenemos en algún momento la participación, digamos, o la demanda de estudiantes que luego no quedan en otras carreras y entonces generalmente el número de aspirantes se multiplica a partir de agosto o digamos que se saben los resultados de las otras carreras aparecemos luego en varias, en varios de los aspirantes como una segunda opción. Muy bien, buenos días, soy el doctor Santiago Valle Rodríguez, director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y el día de hoy les voy a comentar referente a que en días pasados, en una relación de colaboración con la presencia municipal de Zacatecas tuvimos a bien que el espacio de jardín en el estacionamiento de nuestra Unidad Académica de Ciencias de la Tierra se nos dio a donación y esta donación pues tiene que ver con pues obviamente que ese lugar debe de estar cuidado, protegido y que sirva como un espacio verde no solamente para la comunidad de Ciencias de la Tierra sino para los habitantes de aquí de las colonias aledañas este espacio verde pues es sumamente importante porque en la ciudad tenemos muy pocos lugares con esas características y ha sido tanto el aumento de la población de que fines de semana, sus días de azueto, de vacaciones o ratitos libres que tengan por ahí pues generalmente buscan este tipo de espacios para la reflexión, el descanso, el aspecto lúdico que todo el mundo necesitamos y entonces pues de primera instancia nosotros ya como unidad académica que se le dio la adopción vamos a tratar de modificar el espacio para que esto sea importante, de beneficio para pues todos los que de alguna manera utilizamos de los servicios les quiero comentar que la primera acción que hemos tenido es de de alguna manera recoger todo lo que estaba en este espacio en cuanto a residuos sólidos ya lo hemos limpiado, también por ahí plantamos un poquito de más árboles y pues con ayuda de la presencia municipal ya tenemos luminarias para iluminar muy bien este lugar y aparte pues pensamos poco a poco ir acercándolo totalmente para que esté totalmente protegido unas banquitas de esparcimiento y que esto pues nos va a traer un beneficio bastante significativo para la unidad académica de ciencia de la tierra como en este caso sería la seguridad de nuestros alumnos este tipo de lugar antes pues desafortunadamente era un espacio que transitaba todo mundo y pues teníamos por ahí algunos problemas de que personas ajenas a la unidad académica pues hacían actos vandálicos, hacían por ahí desórdenes de todo tipo y con esto queremos proteger la integridad de nuestros alumnos en todo este espacio nosotros obviamente lo vamos a tener como responsabilidad la protección y el cuidado para satisfacer varios aspectos que son muy importantes para la vida de los universitarios de nuestra unidad académica de ciencias de la tierra entonces aquí un agradecimiento a la presidencia municipal y que pues vamos a restaurar totalmente este espacio para beneficio de todos muchas gracias gracias